Bueno Bueno gente, seguimos aquí en el show del Papito Reportero por Latino 99.7 FM Y seguimos aquí con mi amiga Gladys Sotomayor de Producciones Sotomayor Y estamos hablando de este gran evento bohemia y algo más que va a ser efectuado el próximo viernes Próximo viernes 26 de febrero Eso va a ser a partir de las 8 de la noche en la Casa Club Fiesta Folclórica Puerto Riqueña Eso es en BBL Ahí en la 1032 Plaza Drive Plaza Drive 1032 Plaza Drive en Kissimmee, Florida Eso es en BBL Va a ser una noche espectacular Y tenemos por aquí ya finalmente a nuestra amiga Arlene ¿Verdad? Sí, buenos días Basta un poquito el micrófono Ahí está Abajo aquí Buenos días, gracias por invitarme Estoy muy feliz de estar aquí Gracias por la invitación Gladys Producciones Sotomayor Latino 99.7 Me siento muy feliz Y muchas gracias por invitarme Bueno, Arlene Santiago, la cantante que va a estar esta noche deleitando a todo el público Cuéntame Arlene, cuéntame un poquito de tu trayectoria Bueno, yo vengo de Puerto Rico Hace apenas tres años estoy aquí en la Florida Y allá en Puerto Rico tuve muchas oportunidades de cantar en diferentes eventos, teatros, actividades especiales Pero tuve la oportunidad cuando llegué aquí de cantar una noche de sorpresa gente que vino a verme desde Puerto Rico fuimos a un sitio una fiesta y allí pues ellos me pidieron que cantara para ellos y desde entonces no he dejado de cantar en la Florida y así que decidí de una vez y por todas seguir verdad esta carrera ¿Qué tipo de canciones tu interpretas? Bueno, originalmente soy baladista Me gusta mucho la música romántica Me gustan esas canciones cortaveas Porque veo la reacción de la gente Dame chica no te llamar, un momentito alén No te retire Vamos a ver Sí, buenos días, bienvenido al Chico del Papito reportero Adelante ¡Oh, va! ¡Qué bueno que llamaste, Ulisse! Un saludo para Jennifer ¿Están escuchando el programa? Saludos, mi amor Saludos, mi vida, mi tesoro That's good for you, Jennifer Aquí estamos entrevistando a grandes artistas Espero que ese próximo viernes se den la vuelta Se den la vuelta por allá Para la bohemia y algo más Que va a ser efectuado el viernes 26 de febrero del 2016 En este momento estoy entrevistando aquí a Len Santiago, la cantante Saludos, Jennifer Ahorita nos vemos por allá Aguérdame mi sándwich ¿Tú? ¿Tú quieres, papá? Bueno, bueno, nos vemos ahorita, familia Ok, gracias, I love you too Bueno, mi amiga, Jennifer, that's good for you Sí, vamos adelante Seguimos Bueno, pues originalmente, como te estaba diciendo, era baladista Soy baladista, me encanta la música romántica Me encantan las canciones cortavena, de pasión Porque veo la reacción de la gente cuando me escucha Sí Pero estoy incursionando en el merengue Porque me gusta que la gente goce, baile Ok Y ahora es la salsa O sea, lo tuyo es salsa, merengue Merengue, salsa, bolero y bachata Ok, perfecto Sobre todo un poco ¿Estás radicada aquí en Kissimme? Sí, hace tres años que vivo aquí Ok, perfecto Mira qué bien Yo te... Veo que trajiste por ahí una... Un demo de una de tus canciones Sí Lo que son las cosas Lo que son las cosas Eso, ¿qué es? Una salsa Es una salsa Una salsa Para una salsa de esa cortadera Esa es una canción originalmente cantada por Inetanzario Me acuerdo, lo que son las cosas Tremendo éxito Sí, ahora pues está ahí La tengo en mi salsa Y cuéntame un poquito de esa canción ¿Qué te inspiró a ti para tocar esa canción? ¿Fue por algo personal o...? Bueno Porque esa canción es cantante Bueno Puede ser, puede ser Yo creo que es una canción que toca a mucha gente Que ha vivido ciertas cosas Y me encanta Porque la gente reacciona a esa letra y a esa música Oye, lo hay de fondo Sí Bueno, vamos a ver Es preciosa Oye, 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 oye Oye lo hay Lo que son las cosas Háblame un poquito más de la canción Antes de ponerla completa Por ahí la tenemos en fondo Para que el público se vaya deleitando Pues lo que son las cosas No fue entonces por una experiencia personal No, para nada Sabemos que esa canción es hermita Pero cuando tú te inspiras En grabar En hacer esta música O escogerla Y escoger esta canción Que fue un exitazo ¿Por qué tú decides por esta canción? Bueno, es que me gusta mucho la letra con sentido Conozco muchas experiencias de otras amigas mías que han pasado Y amigos míos también que han pasado Y son canciones que escojo Que tengan pasión Que tengan sentimiento Que la gente se identifique Que la gente se las sepa Las cante conmigo Las baile conmigo Eso es lo que yo busco Y eso me encanta Y en escenario Me envuelvo Soy otra Me transformo Porque vivo lo que canto Lo vivo con mucha pasión Y esta canción Es una bien especial para mí Me encanta Lo que son las cosas Y yo sé que mucha gente ha pasado por eso Hasta yo también he pasado por eso Pero Claro, claro que sí Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de esta canción Lo que son las cosas Interpretada aquí por Arlene Santiago La cantante La tenemos en fondo Ya el público la está escuchando Pero vamos a dar un poquito de volumen Para que Sí Para que se corte la pena Oye, esto Oye, sí ¡Venga! 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 Tremendo, papá Tremendo ¡Venga! ¡Esto es salsa! Tremendo Esta vida Bueno Bueno Ahí la tenían Arlene Santiago La cantante ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Mira! ¡Me paró los pelos, papá! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Pero qué voz! Gracias Eso es lo que vamos a tener allí Así que ya saben Que allá nos esperamos Tremendo 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 Seguro Ya tú sabes A gozar A conocer esta gente Y estos cantantes Y estos artistas Que están Tremendos ¡Wow! Gracias Arlene Bueno Te deseo mucho éxito El próximo viernes Recuerda mi gente Que Arlene La cantante Va a estar el próximo viernes En este evento De producciones Sotomayor El viernes 26 de febrero A partir de las 8 de la noche En la Casa Club Fiesta Folklónica Puerto Riqueña Eso es en la 1032 Plaza Drive Kissimmee En BBL Así que ella va a ser Una de las Tantas artistas Que va a estar Están aquí presentando De los muchos artistas Yo los espero Espero que estén allí Acompañándonos Cantando con nosotros Bailando con nosotros Tremendo Me encantó Me encantó Y esa en particular Cuando la cante La voy a sacar Voy a sacarla a bailar A mi esposa Ella tú sabes Porque me fascinó Pues muchas gracias entonces Gracias Nos vemos entonces El próximo viernes por allá Dense la vuelta A mi gente Que eso va a estar buenísimo Así que Regresamos entonces Después del segmento Aquí con Gabi Gugo El violinista Ese violinista Que me encanta Ese violín Ese violín Como que habla Por sí solo ¿Verdad? Eso es tremendo Eso es algo tremendo Eso te transporta Bueno A la luna Claro que sí Tremendo Tremendo Así que Vamos a ir aquí Una pequeña pausita Bueno Una llamadita Vamos a ver Bueno Es que tenemos que irnos A una pausa Vamos a una pausa Y regresamos entonces En breve Con Gladys ¿Es para ti? ¿Es para ti? ¿Tú crees? Ok, ok, ok Regresamos en breve Con Gabi Gugo Con Gabi Ese gran violinista Para que lo disfruten Un poquito De producción Bueno Vamos a tomar la llamada Repito Sí, buenos días Sí ¿Te habla el papito reportero? ¿Quién me habla? Vamos a ver Perdón Oh ¿Qué pasa mi pana? ¿Cómo está brother? Vaya mi pana De rancho latino Estás escuchando aquí Estás escuchando aquí Esa salsita De Arlen Santiago De Ponce ¿Verdad? Sí Sí Sí, exactamente De Ponce Puerto Rico Mi papá de Ponce Sí Claro que sí Yo me alegro A saludarte Hace tiempo Que no te veo Espero verte allí Espero verte allí Te voy a dar un abrazo Y un besote Bien grande Cuando te vea Sí, eso es así Gracias Tremendo mi pana Tremendo mi pana Muchas gracias por la llamada Un abrazo Un abrazo A todos mis amigos De allá De rancho latino Bueno, hasta luego Oye mi pana Que bien Mira Bueno, pues entonces Gracias Y entonces ya mismo Regresamos con Mi pana El gran violinista Gaby Hugo Que también se va a estar presentando Este próximo viernes ¿Verdad, Gaby? Eso es así Así que regresamos En breve No te retires No se va a llenar Sí Te veo que se va a llenar A mí me han hecho A pesar de la acción El grupo de 14 El 17 Otro Yo quería que no se iba a llenar ¿Ah? Yo quería que no se iba a llenar Ah, tú creías que no No sabes qué Si estás tú ahí Claro Si estás tú Ah Ahora hemos leído Pues Si estás No No La mucha revelación ¿Qué? Tú sabes la canción Es con el Hijo Ciego Que abenense que tú la sabes La que dice En Amor y Pelic Tengo que chequear los tomos El mismo de los tomos Pero mañana ¿Quién va? Mira Y yo no sé, los niños que vayan, mira, mañana van a casa y se practica un poquito así, lo que pasa es que está chévere, pero lo que tú no me dejaste decirte a ti, es que tú contrataste a un montón de artistas, que tienen, que tienen en mente, hacer su propio show. Sí, sí, sí. Van para una sorpresa, porque este es tremendo, es algo que muchos no han visto, este, esto es, ese violín, y como ese hombre toca ese violín, y está estrenando violín, y esa es la sorpresa que les tengo, ya van a ver, no les voy a adelantar nada. Bueno, saludos entonces para Gaby Hugo, bienvenido al show del Papito Reportero, que la tiene 99.7 FM, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, bien. Te he visto muchas veces por ahí, por Plaza del Sol también, he tenido la oportunidad de escuchar cómo ese violín te pone como a vibrar, a vibrar, ¿verdad? Y a correr la sangre por las venas, hablan un poquito, Gaby. He estado allí, he estado allí con Henry. Henry, mi pana Gary Soto, saludo para Henry de The Music Land, mi pana. Buen amigo mío. Seguro. Y cuéntame. Nada, llevo, yo no sé cuántos años tocando. Ok, un poquito, acércate un poquito, ahí el micrófono. Fuertorriqueño, este, he tenido la, la, la dicha de, de acompañar a músicos como Gilberto Monroy, José Luis Moneró, Bernita Nazario, precisamente, estuve, fui músico de ellos, de ellas, un tiempito, este, bueno, en Puerto Rico, con quien uno no toca allí. Es una fiesta constante allí. Con Tato Díaz. Nosotros ya estuvimos con Tato Díaz. Con Tato Díaz, claro. Que fue, hizo tremendo show. Tremendo Tato Díaz, me encantaría que volviera. Tú estás radicado aquí, en la ciudad de Kissimmee, Orlando. Sí, sí, estoy con mi familia por acá y, pues, me paso en un avión, pero, este, es mi modo. ¿Y qué tenemos para ese, para este próximo viernes, en este evento de producción de Soto Mayor, este evento, el próximo viernes 26 de febrero, a partir de las 8 de la noche, en la Casa Club Fiesta Folclórica puertorriqueña, en la 1032 Plaza Drive Kissimmee, eso es ahí en Vivido, a partir de las 8 de la noche. ¿Qué podemos esperar de ti esa noche? Cuéntame. Sorpresa. Ja, ja, ja. Tenemos, tenemos, me pidieron. ¿El micrófono? Me pidieron, este, sorpresa. Ok. Nadie me pidió sorpresa y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues, vamos. Y lo que sé es que no se van a arrepentir, nosotros, lo que vamos a hacer les va a encantar, está dirigido al público que va a ir allí. Correcto. Este, bien fino, va a ser todo bien fino, bien chuchin. Bien chuchin. Y vamos a estar con Arlene, con Arlene, perdón, Arlene, correcto. Y vamos a estar con Don Carlos también. En este vallano, Don Carlos Córdoba, exacto, con Carlos Córdoba y su guitarra. De mi parte va a ser una sorpresa y espero que les guste. Bueno. Yo estoy trabajándolo, de hecho. Estoy trabajándolo, empecé, ya llevo una semana trabajando en eso y va a estar bien chévere, les va a encantar. Bueno, pues muchísimas gracias entonces por tu visita aquí a Latino 99.7 FM, sobre todo mi programa Chodel Papito Reportero. Me siento muy honrado de tu visita y te deseo mucho éxito este próximo viernes. Voy a estar escuchándote, yo no me lo puedo aprender. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por tenerme aquí. Seguro que sí. Y les va a encantar, yo sé que les va a encantar. Pues muchísimas gracias entonces. Cuéntame, Gladys. Bueno y... Tienes algo que decir también, Gladys. Sí, claro. Y también quiero decirle que también se unió a nosotros una emisora de Miami que viene a darle un homenaje a Chamaco Rivera. Ella, Chamaco Rivera va a estar ahí con nosotros. Muy bien. Carlos el Grande, que ya son las sorpresas que tenemos. Le mando un saludo. Le mando un saludo a Carlos el Grande, que yo sé que él dice que tiene la 99.7, la tiene en cada cuarto porque no se la pierde, es tremendo, es tremendo fan de aquí. Mira, no velo el títico en mi casa, es tu casa, que está allá afuera diciéndome tú quieres papá. Ya saben, ya saben que muchas sorpresas, ya va a estar Chamaco, va a estar Carlos el Grande. Chamaco Rivera, entonces, Chamaco Rivera va a estar ahí. Claro, claro. ¿Garantizado? Sí. No te pongas a decir eso y después que no se parezca a Chamaco. No, 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 él se le va a dar un pequeño reconocimiento. Va a recibir un reconocimiento. A la emisora Salsa Superior de Miami, vienen a darle un reconocimiento a él. Muy bien. Y te le digo que van a hacer muchas sorpresas y vamos a ver. Bueno, yo he estado muy emocionada. Por lo que yo veo que iba a haber más sorpresas de lo que yo esperaba. Bueno, claro, van a ser, como dicen, muchas estrellas en un sitio. Bueno, pues ya lo saben, entonces, este próximo viernes, de nuevo, el evento Bohemias y algo más de producciones Soto Mayor, que será efectuado el viernes 26 de febrero, este próximo viernes, a partir de las 8 de la noche, en la Casa Club Fiesta Folclórica Puerto Riqueña, eso es, en la 1032 Plaza Drive, en Kisimi. Y para mayor información, ¿a qué número pueden llamar? Para boletos, para información, preguntas. Pueden llamar a los teléfonos al 863-438-8546, al 954-204-6753. También tenemos el 280-0744. Ok. Para información y reservaciones. Información y reservaciones, nuevamente, voy aquí a repetir un par de los números de teléfono, 954-204-6753 y 863-280-0744. Bueno, muchísimas gracias Gladys. Este es el primero de muchos. De muchos. Estamos cojando otras cositas ahí bien chéveres. De muchos que vendrán por ahí. De sorpresa, de puerto rico. Estamos, esto vamos en grande. Vamos para... Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Gabi. A ti, Gladys Soto Mayor. A mis panas, a José Soto Mayor, que está tomando aquí un video en cabina. Y para Arlen, la cantante que estuvo con nosotros, esa salsa tuya me encantó. Felicidades. Tremenda voz. Tremenda interpretación. De verdad que fue... Es todo un éxito. Así que no. Gracias, papita, por tenernos aquí. Tú siempre eres muy amable. Y tú sabes que somos hermanos. Ustedes aquí y este emisor es mi casa. Esa es mi casa. Como dice la canción, mi casa... Bueno, como dice el programa de Nuevo Ortiz, mi casa es tu casa. Esa es tu casa. Por cierto. Y Latino 99 es mi casa. Sí, sí. Así que... Y como es la casa de todos y todos aquí, somos como una familia grande, extendida, con nuestros radio oyentes allá afuera también, que son parte de nosotros también. Eso es una familia bien grande. Correcto, correcto. Bueno, pues entonces, vámonos a una pausa y vámonos... Esta canción se la quiero dedicar a todos mis seguidores, pero sobre todo a mi esposa Sandra, que siempre la pongo todos los sábados. Ay, Sandra, saludos. Ella está trabajando. Sandra está trabajando en estos momentos, pero si nos está escuchando allá de su trabajo, un beso y un abrazo para ella y dedicada para todas las personas que creen en el amor por encima de todas las cosas. Esta canción que se llama Amor y Control de Rubén Blano. Muchas gracias, gracias. Y muchas gracias, mi gente, por la visita. Gracias. No te retires, que por ahí viene también a las 10, Noel Ortiz con mi casa es tu casa. ¡Tú quieres, papá! Eso es. Bueno, pues gracias. Gracias. Saludos. Gracias.